La selección nacional no reconoció el Red Bull Arena previo al compromiso frente al cuadro italiano de la Roma. El equipo nacional ha trabajado en una duela de básquetbol en la Universidad de Montclair debido a la fuerte lluvia que asotó a la hora del arranque del entrenamiento en la cancha de fútbol principal de esta universidad. Fanáticos Plus jugando en todas las canchas ha estado pendiente del trabajo de la selección nacional previo a este importante compromiso que se juega mañana en la cancha de los New York Red Bulls. Luego de llegar en horas de la madrugada a New Jersey, los jugadores de la selección nacional descansaron en el hotel de concentración previo al primer compromiso del entrenador mexicano Juan de Dios Castillo frente a la escuadra italiana de la Roma. En horas de la mañana algunos seleccionados decidieron tomar su desayuno, otros prefirieron descansar y reponer el cansancio por el viaje desde El Salvador. Bueno, en lo personal significa mucho, como selección pues ya no digamos por error internacional que se tiene, ante grandes figuras, esperamos nosotros aprovecharlo al máximo, esperamos nosotros poder ir agarrando la idea de a poco con el profesor. Son pocos días los que hemos trabajado con él, pero ya el grupo está consciente de que es lo que quiere. Tanto la selecta como el cuadro romano no pudieron reconocer el terreno de juego del Red Bull Harina debido al excelente cuido a la gramía del estadio neoyorquino. A eso de las 8 de la noche en el horario de la costa este de los Estados Unidos, la Azul y Blanco practicó en una cancha de baloncesto en la Universidad de Moncler debido a la fuerte lluvia que azotó en el momento del inicio de la sesión de trabajo. Y la verdad que hay que aprovechar ese error internacional que se tiene para poder ver el nuevo proceso y para poder ir agarrando la idea del profe para el momento clave que es la eliminatoria. No, la verdad que es emocionante y tratar de hacer las cosas bien, no solo para hacer bien las cosas con la selección, sino que también para poderse mostrar internacionalmente. Gracias a Dios las puertas están abiertas con la vitrina de El Salvador y hay que aprovechar ese momento. Sí, la verdad creo que estamos motivados por el partido que vamos a enfrentar. Sabemos que tenemos que tomar muy en serio, una vitrina para cada uno de nosotros. Tenemos que salir a ganar, a demostrar que somos un buen grupo, un buen equipo y de la mano del profesor. La selecta realizó un trote continuo y estiramiento para soltar un poco de piernas luego del viaje y adaptarse una vez más a otra superficie ajena al Deporte Rey previo a un partido de mucha importancia. El timonel principal no quiso dar pistas con el once que aparecerá frente al cuadro italiano, manifestando que no se puede adelantar nada por cualquier imprevisto en el combinado nacional. Tomando en cuenta que a última hora Steve Purdy no se incorporó al azul y blanco debido a su compromiso con el Portland Timers, donde está siendo tomado muy en cuenta. Yo creo que acá en la selección ya hay viejos conocidos y también mucha sangre joven. Yo creo que es muy lindo siempre ser tomado en cuenta para la selección. Yo creo que en lo personal muy motivado por la oportunidad que se me está dando nuevamente y en lo personal quiero aprovechar al máximo. Es de esta manera como ha trabajado la selección nacional. Es la última y única práctica de entrenamiento, lo único que ha podido ejercitarse desde su llegada a la costa este de los Estados Unidos. Es aquí donde se preparó y se ultimaron los detalles para enfrentar mañana a la Roma en el New York Red Bull Arena. Con imágenes de Diego López, informó para Fanáticos Plus, Mauricio Rivas.